miren amigos buen día lo que es tener buenos discos es una parte no también la buena reputación el cliente que me lo acaba de comprar ni me preguntó ni me dijo buen día directamente lo pagó acá pueden ver la calidad esta es una edición de el lp de flasdan la diferencia de este que aparte de ser hermoso trae la versión extendida de maníaco y el tema de wadda feeling miren la tapa el estado acá están maníacas maníaco lombar yo y la lón de flasdan y con su librito su bucle que le dicen esto sí que es una verdadera obra de colección y aparte en este estado si quieres hacer te parece sabatini la pueden ver acá la ven transpirando y con su texto en japanís demás con letras impecable creo que quedó corto en el diccionario así que amigos la confianza no es solamente 500 pesos un disco ya lo saben chau 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 humo